Las batas están llotando Aquí van a avanzar Las cosas en nuestros campos no van a dar muy bien Se vino el niño y la niña también Y ya no tenemos mucho de lo que hacer Las pobres vaquitas ya no tienen que coger Falta paso, falta paso Falta paso, falta paso Falta paso, falta paso Y ya va a dormir Pero nuestro presidente busca una solución Y está intentando normalizar la importación Y en cuanto de seguridad nos llega Nos vamos escapando y contendemos El niño y el niño está por paso Falta paso, falta paso Falta paso, falta paso Falta paso, falta paso ¡Vaca Lucha! 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 ¡Felices! ¡Felices!